Ya tenemos aquí practicando Kendo 40 años, estamos dentro de la universidad y ahorita no tenemos la línea de lo que es el Kendo y de alguna manera también fundadores del Karate do Chetoryu y de disciplinas culturales japonesas. Entonces lo más importante de esto es que en esos 40 años hemos tratado de que el estudiante y el joven pues tenga una mentalidad más afín a la idiosincrasia y la cultura japonesa. Siempre les digo, nunca me acaso decirlo, nos llevan 150 años hasta el día de hoy, en todo. Yo creo que hay que aprender a saberlo, ¿no? Y para mí es un gran motivo y gran felicidad de tener a mi maestro, Tarragiro Morita, que nos acabas de entrevistar. Él es el fundador del Kendo hace 45 años en México. Él fue mi maestro, él me enseñó. Y bueno, desde ese tiempo hemos estado participando, hemos estado tratando de participar y de hacer entender a nuestra gente estas dogmas, que además, a fin de cuentas, son virtudes, ¿sí? La lealtad, la gratitud, la cortesía, el honor, el amor, etcétera, etcétera. Eso es lo que se está diciendo, ese es el Kendo. Además, la finalidad fundamental es eso, son las virtudes. Platíquenme un poquito de la llegada del Kendo aquí, me comentaba que usted es el fundador aquí en Puebla. Sí, platíquenme un poquito. Bueno, primeramente, nos vemos allá en la UNAM, cuando se merece Tarragiro Morita, estuvimos allá practicando, posteriormente ya veníamos a participar con el Karate do, ¿verdad? De Chiturgu, que también somos fundadores, más o menos, por esa época. Y bueno, paralelamente se hizo tanto el Karate do como el Kendo, que se desarrolló. Bueno, posteriormente, bueno, ya se dividieron las dos frases, no, como técnicas, pero el fundamento es el mismo, o sea, la manera de ser y pensar es lo mismo, porque ese es el Budo. Y el Budo, para los japoneses, es la actitud de ser, de estar, de pensar, de actuar, de vivir, de morir. Esa es la esencia del texto. Además de esto, hace el otro texto, en Japón lo practicaban los samuráis, que no eran guerreros ni eran soldados, simplemente eran servidores, servidores a una causa justa, que se preparaban para eso. Y ahí, una persona que no sería, pues, amortable, no por eso sale de ese poco un marcar aquí, que vulgarmente le llaman. Pero la esencia fundamental es esa esencia. ¿Que falla? Si falla, mi plan, no sirve. Si falla, mi plan, no sirve. Estamos tratando de implementarlo acá. Muy difícilmente, porque son culturas diferentes, ya es otro mundo. Entonces, acá, bueno, creemos que sí se ha desarrollado. Es muy importante practicarlo y introducirlo en el estudiante, porque el estudiante es más fácil que lo introduzca. Como cualquier deporte, pero aquí no es deporte, aquí es un formato de vida, de sentir y de pensar. Entonces, eso es lo complicado de esto. Entonces, tratamos de hacer el protocolo lo más formativo, lo más ortodoxo como se hace en Japón. ¿Qué es lo que va a aprender? Un estilo de vida. Va a aprender una filosofía de hace más de 3.000 años, 4.000 años, ¿sí? Desde el 8 para acá. ¿Qué va a aprender? Va a aprender un formato, una historia que tiene más de 3.000 años. ¿Qué va a aprender? Pues va a aprender una cultura, ¿no? Como una japonesa, que es, te vuelvo a repetir, hasta ahorita, ¿qué más va a aprender? Las, el formato de, del interior de uno, cómo entender las virtudes, ser una persona virtuosa. Eso es lo que va a transportar, es lo que va a hacer. No viene a aprender acá, en la parte de cómo pegar, de cómo cortar, no. Es formar nuestro cerebro, formar nuestra mente, nuestro cuerpo. Y, con un ejemplo, como es el de ellos. Esa es la propia. ¿En qué consiste el entrenamiento? El entrenamiento, básicamente, es primeramente calentamiento, calisteria, articulación. Es calentar muy bien a hacer las cosas físicas. Posteriormente, bueno, las técnicas, que son muy complicadas, muy perfectas. Muy perfectas. Estamos hablando de desarrollo de más de mil años, ¿no? De perfección. Entonces, eso es complicado. Hay que aprender, hay que enseñar a nuestro cuerpo a ir enseñándole a caminar, a respirar, a pensar. Es muy complicado eso. Pero, bueno, es parte de la técnica. Y la parte mental, la parte mental y la parte espiritual. Porque, como voy a repetir, hay mucha, hay mucha, este, hay mucha historia, mucha filosofía dentro de esto. Entonces, bueno, pues también es parte de todo esto. No puedes enseñar a nada más de una cosa. Y lo demás no. Hay que ser completo. Y, como esto es completo, tiene tanto que enseñar. Hay que enseñarlo, paulativamente, a todo el alumno. Al alumno pregunta, ¿cuánto tiempo voy a aprender? ¿Un mes? Es toda la vida. No es ni para un semestre, ni para un verano, ni para lo que sea. Es toda la vida. Para ser mejores y para ser diferentes. Eso es lo que es el kendo, el karate do, el judo. Todas las disciplinas japonesas. Esa es la ciencia fundamental. Ni en las coreanas, ni en las chinas. ¿El equipo necesita para aprender kendo? Bueno, se va a traer desde un bokken. Lo vemos aquí. Es una espada de madera. Un chinai. Es una espada de bajo bokken. Lo podemos ver. Y una catánea que ya la vimos hace rato en las disciplinas. Que eso ya es para ir poco a poco practicar. El equipo, que lo podemos ver aquí como un compañero que es el men. Es el talk. Es un petro naqueado. una faldilla que puede evitar los golpes en la parte baja, una jacama que es un pantalón bastante hecho, un kai kui o un kimono a la froncosa japonesa, los potes, los guantes que están diciendo para que no se les queden los dedos y a donde se tiene que marcar, eso lo vamos a ver ahorita ya en la práctica del piano deportivo.